Estamos en el mundo de los panes y pasteles, Isabel. Señorita, me da la nota de uno de los de chocolate, por favor. ¿Ese? Sí. Muchas gracias. Acabamos de ir al mundo del pan y de los pasteles. Y yo me compré, nunca los he probado, un alfajor, que es un postre argentino. Voy a meter una morderita, porque saben que no puedo comer mucho, miren, nada más para que lo vean. Mira, a Isabel ya se le quedó viendo, como diciendo, ¿qué es eso? Tiene nuez, voy a probar de la nuez, creo que tiene cajeta. Me voy a llenar, yo creo que de superglas, pero... Bueno, es que es pancito, un pasito muy rico con cajeta, nuez. A mí no me gusta mucho la cajeta, pero aquí todos combinados es. La salud de mi pastor, Pastor Marza, que si está viendo este video, a su salud. Un alfajor argentino. ¿Qué tal? Está bueno. Está bueno, está bueno. Y Raquel se compró un pastel que no nos quiere dar nada. Y estoy estrenando una bufanda de gatos feos. A mí no me gustan los gatos más que así. Bueno. Es que a mí no me gustan los gatos. Delicia de alfajor. Ven, me enfoca. Me enfoco. Bye. Oh, muy seria viendo la carta. Qué cariño. Qué cariño. ¿Dónde estamos? Mira, ¿dónde estás haciendo? ¿Qué hace tu tía? Tomarse fotos. Viendo la carta recién. Parece chapulín colorado. ¿Ven con quién andamos? Andamos aquí en las alturas. Con tía Raquel. Yo le puse el fondo de mí. De mí. Dile tía Raquel se está quedando grabado. Me falta dulce, ¿no? No, tú eres muy dulce. Pide ese señorito, déjale dulce. Tía, dale. No. Con una fresa. Agarra una frambuesita. Esta. Esta, esta. Perfecto. Ándale para que te coma una fresa. Wow. Mmm, qué bueno está, ¿verdad? Dile a mamá, ¿quiere higo? Ok, vamos a probar el higo. Raquelito, te prometo que no me lo comemos. ¡Oye, carita! ¡Oye, cómo caro! Mmm. ¡Mmm! No, es de tu tía. ¡Ay, la mía! Mira, ya anda jugando al con... Para Manu. Y dijera, ¿esto si quieres de tarde lo disfruta? No. No, es de tu tía. Escóndete, Juana, Juana, que haya tumba debajo en la cama. A mí no me lo dio nadie. A mí no me lo dio nadie. Mi dinero me gozó. Que ya andas a ver, te lo compré como yo. ¡Ay, compadre, tú la encuena! ¡Eso, Isabel! Nos regalaron banderitas a todos. ¡Viva! 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 ¿Te gustó Isabel o te espantó? Mira, súplele. ¡Viva México! Nosotros somos este... ¡Mira, Isabel! ¿No deja jugar? Isabel, mira. Son típicos. A ver amor, ¿qué llevas tú? Mira, llevo un bombón. Un bombón. Un algodón. Kilométrica, pero algodón kilométrico. Su outfit oaxaqueño. Vente para acá, querín que... No hagas así el algodón. ¡Ven! ¡Ven! Ese hombre guapo. El dueño de mis suspiros y mi corazón. ¿Qué? No sabe ni lo que es. Pero... Pero como... Como no sabe lo que es... No se lo voy a dar a probar hasta mañana. Haga el pipi, pipi. Ya, ya. Lo estás haciendo feo. Échalo para acá. No puede ser. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, ok. Y también esta casa. No, no, no. Mira, mira. Señor Jesús. Toda la casa. Sí estuvo fuerte. Sí. ¿Está bien, Mari? ¿Está bien? Todo bien. Gracias. Sí, sí. Bendícenos. Bendícenos. Esta casa también, sí. Esta casita también. No, no, no sé. Se cayó toda. Esa pudo. Estas casas las acaban de pintar. Estas casas las sepulcas de mañana. No, no. Esa pudo. Estas casas las ruedas. Estas casas las ruedas. Gracias por ver el video